Chicos, de verdad, de verdad, nunca, nunca he querido ser ni consejero, ni doctor, ni nada por el estilo, ¿verdad? En los videos que he subido, lo único que he hecho es darles a conocer de qué manera me he cuidado yo, de qué manera he cuidado mi salud, mis vías respiratorias y mi aparato respiratorio, que es muy importante el no nada más meterle medicina de patente, el cual podemos hacer nuestro menjurje o nuestro jarabe en casa. He comentado que mi madre, mi señora madre, hace un jarabe donde incluye cebolla morada, ajo, limón, miel, alcohol y un poco de bicarbonato, el cual a mí en lo personal, a mí en lo personal, me ha ayudado mucho en mis vías respiratorias. Bien lo dicen por ahí y vuelvo a repetirlo, yo estoy tratando de acercarme a los profesionales, a la gente que está dando noticias reales, a la gente que nos dice cosas verdaderas, ¿no? No a las falsas noticias. Pero sí es importante también, también nosotros tomar en cuenta que si podemos refortalecer nuestro cuerpo, cuidarnos, darle a nuestro cuerpo algo natural que tenemos en las manos, que podemos comprar en la tiendita de la esquina, que podemos comprar en el mercado, que podemos hacer en nuestras casas, pues es importante hacerlo. Caramba, el ajo, el limón, la miel, el alcohol, todo lo que le podamos poner a ese jarabe, el hacer una ensalada de rábanos con cebolla morada, limón, tomar todos los días un té caliente de limón, es muy importante fortalecer nuestras vías respiratorias, que es donde está atacando el virus. Así que no nos confiemos de que nada más le va a dar a la gente vieja como yo. No, también puede ser, puede ser que de mil uno, ya sea niño o joven, caiga en manos, en las garras de este coronavirus. Así que si tú que eres dama de casa y tú que te preocupas por tu familia, al igual mi señora madre lo hace con nosotros, bueno pues entonces, ajo asado, té de limón, ensalada de rábanos con cebolla morada, todas esas cosas son naturales. Podemos ingerirlas, podemos trabajarlas tan fácil en casa que nos va a ayudar al 100%. Yo te invito a que pienses en tu familia, a que recuerdes que no nada más es el consumir medicinas y medicinas, no nada más es el lavarse las manos, sí hay que hacerlo, hay que hacerlo hasta 10 veces por día, no nada más el no saludar y no saludar de beso, también es importante el usar las cosas naturales. Yo soy Ricky David, efectivamente soy Ricky David de la Academia Estudio 74 Ricky David y te aconsejo, las cosas naturales para tu cuerpo son mucho mejor.